Campesinos de varias regiones del país están denunciando que viven en una situación muy difícil a raíz de la emergencia económica. Dicen que están vendiendo menos y que las ganancias se las están llevando los intermediarios. Bienvenidos a otro capítulo más de este canal, Underground TV, ya tú sabes que es lo que mi gente está viendo. Y en esta ocasión tengo el gusto y el placer de estar compartiendo un día con los campesinos de esta finca. Así que mi gente ya tú sabes, tírate para allá, no te pierdas este contenido que se viene brutal. Así que no te pierdas este capítulo de Underground TV y como ya bien saben, compartan, suscríbete a este canal para que me apoyes. Y seguir haciendo estas obras de calidad con las personas más necesitadas que por el momento son los campesinos que tienen muchas quejas. Y sin más preámbulos, vámonos para el video mi gente. Y déjenme en la cajita de los comentarios de dónde vienen y si son campesinos y se sienten orgullosos de serlo mi gente. Este es Underground TV. Yo Luis Arellano, Murillo, Zipacoero. Aquí estoy en el previo de Santana, trabajando aquí como campesino, agricultor. Aquí es donde nosotros trabajamos a pulmón. Aquí con mis compañeros. Estos jóvenes vinieron y que están haciendo esta entrevista porque de verdad nosotros necesitamos de que miren al campesino de verdad que sí quiere trabajar. Así como ustedes ven estos cultivos aquí, ya tuvimos un tropezón aquí con un viento que hubo hace aproximadamente 20 días. Como se ven las yucas tiradas en el suelo. Así como la ven. Nosotros no tenemos a quién reclamarles porque son cosas de ellos, pero sí tenemos y queremos que nos ayuden. Somos un grupo de campesinos. Aquí hay más de 30 hectáreas de yuca y maíz de 12, 14 campesinos que habemos trabajando en esta área. La mayoría son villanueveros y yo como zipacuero, siendo el presidente del grupo, que esta tierra nos la dio él y Patricia, una zipacuera para que trabajáramos durante dos años y Lorenzo. Me facilitaron esta tierra para que nosotros trabajáramos aquí durante dos años. Ya, pero de todas maneras estamos aquí agradeciéndolo a ellos porque quiero que nos oigan en todo el mundo entero porque somos engañados, somos maltratados. Oye, el presidente nos dicen, no, si no hay asociación no hay, pero ¿qué pasa? Que nosotros como asociación trabajamos, buscamos trabajar en asociación, pero fíjense, trabajamos con los pulmones. Nosotros somos engañados, nos ponen a despojar a la tierra, nos ponen a trabajar a la tierra, que no hay semillas, que se perdió la semilla en ñamen, que se perdió esto. Entonces le vienen dando a los que no trabajan. Nosotros como campesinos necesitamos de que tomen en cuenta, si me llaman a mí donde me llamen, yo salgo al frente por todos los campesinos de este pueblo de Zipacoa, porque de verdad se lo merecen. Y todos los campesinos necesitamos un respeto como campesinos porque queremos trabajar, nosotros queremos seguir para adelante y necesitamos tierra para trabajar como campesinos. Nosotros los campesinos de Zipacoa somos muchísimos, cuando vienen a darle un pedacito de tierra se lo dan a el que no trabaja, tienen que dárselo verdad, que miden, tomen eso en cuenta y el campesino que de verdad trabaja. El monte no es para todo el mundo, el monte tiene su gente. Nosotros lo necesitamos porque sí queremos trabajar y tenemos las ganas de trabajar. ¿Han tenido alguna ayuda del gobierno, de alguna entidad? No. Nada, nosotros aquí no hemos tenido ayuda de nada. A nosotros no nos han ayudado aquí con nada, con monstruos como campesinos. ¿Usted es de? De Villanueva, Bolívar. ¿Cómo es su nombre? Pedro Pino. ¿Cuánto tiempo ya llevan en la agricultura? Paso de los 30 años. Tengo 50 años trabajando en la agricultura. O sea, que si usted estuviera trabajando en una empresa y usted estuviera reclamando pensión. O sea, pues estuviera pensionado ya. Cuando hablamos de las ayudas, de todo esto, me imagino que han sido afectados por la naturaleza. ¿En qué le ha afectado la naturaleza? Hay que la naturaleza es cierto. Es la que más no se ubica, la plaga. El señor Luis nos estuvo contando que hace unos meses atrás, por ahí 25 días, por aquí pasó un viento, tumbó lo que fue el cultivo, la vaina. ¿Alguna entidad de alguna parte vino aquí, se presentó, se hizo, se hizo notar con la comunidad de los campesinos? No. Bueno, entonces, estas son unas pequeñas, pequeñas y mínimas quejas, que ninguna pequeña son, que tienen un grupo de campesinos. ¿Cómo cuántos campesinos son? Aquí vemos 14 campesinos. En el área que ustedes llegaron, en el momento que ustedes llegaron, ya algunos se fueron ya buscando el sustento a la casa y lamentablemente nos consiguieron ustedes aquí en La Rosa todavía porque yo, os digo, yo trabajo con mis pulmones. La única entrada mía es la agricultura, yo no dependo de otra cosa, yo vivo de mi agricultura y por eso me encanta la agricultura porque yo vivo de ella. Yo no tengo otra entrada ni tenemos otros recursos que nosotros no nos entra por aquí y por allá, nada. Nosotros trabajamos aquí para los malos y para los buenos. ¿Cuál es el horario de trabajo usted, de lunes a viernes, de 12 a tarde? Bueno, aquí es prácticamente de lunes a lunes. Porque nosotros, de lunes a lunes, porque nosotros a veces decimos, no, el domingo no es hoy, pero resulta que el domingo nos quedamos en el previo, que vivimos aquí en el previo, el sitio nuevo. Nos quedamos y algo nos ponemos a hacer. Entonces, ¿qué es lo que pide usted? Bueno, nosotros queremos seguir adelante, nosotros queremos seguir adelante y seguir trabajando y que queremos que nos ayuden en esa forma. ¿Por qué? Porque nosotros todos necesitamos como campesinos. Ya, nosotros no necesitamos como, fíjese, como muchos años atrás venían las alcaldías, de la alcaldía de Villanueva, les regalaban un sombrero, les regalaban una gorra, una lima, unos machetes a los campesinos. Ya eso se acabó, ya eso no viene, ya eso lo destruyeron. Nosotros como campesinos, nosotros necesitamos de tener, como ganarnos el sustento también, porque nosotros ayudamos para todo el mundo entero. Porque lo que nosotros sembramos, todo el mundo come de eso. Si nosotros nos llevamos al mercado, que somos como campesinos, que comen los buenos, que comen los malos, todos necesitamos de nosotros mismos. ¿Cuál es la acción para usted? Bueno, aquí nosotros sembramos yuca, ñame, maíz. Ya, aquí hay unos compañeros que siembran ají también. Ya, ¿y todo? Sí, de todo sembramos un poquito, menos cosas malas, porque por aquí pueden revisar. Ya, aquí nosotros sembramos es puro alimento. Ustedes saben que la yuca no aburre. Puro, puro pancoge. Ya, aquí la yuca no aburre. Entonces eso es lo que nosotros queremos, que tomen en cuenta, necesitamos tierra de verdad propia. Cuando nosotros arrancamos una matica de yuca hoy, mañana la volvemos a sembrar y no va a venir aquel terrateniente. Ya, no me van a sembrar más ahí, porque yo necesito la tierra, ya tiene el ganado adentro. No, nosotros necesitamos de tener a todos los campesinos de verdad, como Zipacuero, que le tiendan la mano. Todo el que sea campesino, apartemos a esas personas que de verdad le dan, y aquí fui vuelta en nada, ya no la tienen. Oye, entonces nosotros como campesinos necesitamos que se enfoquen en eso. Ah, si no me ven a mí, pero denle al campesino que de verdad la necesita. Ah, porque no voy a decir, porque después van a decir, ah, tú eres el único varón. No, aquí todos somos varones, pero somos campesinos que sí trabajamos y que sí nos encanta trabajar. Por ejemplo, digo esa frase porque yo veo que le han dado muchas tierras a muchos compañeros, a mucha gente. Opa, y ahí son montañas que tienen. Oye, entonces se la piden para trabajar, no, que yo no voy a llevar a mi monte para trabajar. No, que esto, no, eso no es así, para darle de verdad que la necesito. Si tengo un plazo de tierra, yo le voy a decir una cosa, oye, tengo que ayudarme con otro, porque yo solo no alcanzo, porque, ¿de qué? Tengo que si usted me piden una hectárea de tierra y para tumbarla, oye, usted me ayuda a tumbarse, le dice a mi finca, está, me ve. Miren, miren esto, ¿cuántos millones hay aquí? Aquí hay una millonada. ¿Cuántas hectáreas hay? El monte tumbó aquí. ¿Sabe cuánto vale una hectárea de monte aquí? Vale un millón doscientos la hectárea de monte para tumbarla. Para tumbarla. Para tumbarla, nada más, un millón doscientos. La joya, la sembrada, la balda. El día dejo, el dejo, ¿cuánto vale? Bueno, ahoritica por aquí, bueno, fíjense que el día, el sueldo, por aquí son veinte pesos, para quince pesos se gana uno por aquí. Cuando mucho, veinte mil pesos, veinticinco a veces. ¿Cómo es el trato que tienen ustedes? Porque si esta parte de usted y esta de usted, porque ellos están trabajando con usted, ¿cuál es el trato que tienen ustedes? Bueno, aquí nosotros, por lo menos yo aquí con ellos tres, intercambiamos días. Yo con ellos intercambiamos días. Yo ayer fui con ellos en Arroz a Díaz, ¿qué pasa? De que ya, hoy, hoy, ya ellos están conmigo y así es la forma de nosotros trabajar. ¿El sustento? Bueno, yo respondo por el sustento, así como les digo, yo siembro y yo casi no tomo. A mí me gusta raro, soy orrativo, casi no tomo porque tengo problemas gástricos y casi no puedo tomar. Pero entonces, a mí me gusta siempre que cuando yo tengo ahí, yo susto el fogoncito, para tener la ollita, para no perecer. Pero eso no es lo que, a uno necesita que lo ayuden. Fíjense, los alcaldes no se dan de cuenta cómo trabajamos nosotros como campesinos. Oiga, vengan esos alcaldes, que vengan a entrevistarse con nosotros mismos. Los alcaldes, los alcaldes. El ministro de Agricultura, cuando venga a Zipacoa, el ministro que llegue a Zipacoa, que no espere que le traigan una carta, que fulano le va a traer una carta. No, que se monte en la tarima y el mismo ya, venga acá, señor, explíqueme aquí qué siento usted, cómo vive usted aquí. Eso es lo que se hace, porque entonces le arman una carta al ministro, y eso es lo que le ponen los mejores puntos. Pero que agarra cualquiera, montase en la tarima y no hacerte más esa carta, porque ese es para burlarse de nosotros los campesinos. Montase usted mismo en la tarima y llame a fulano, venga acá, hágame el favor, venga, explíqueme aquí, cuáles son las necesidades suyas. Y así cambia Colombia, así cambia Colombia. Por eso es que necesitamos ahora, mira. Vamos con la izquierda. Otro con la derecha. Estas fueron las palabras que tienen este grupo de campesinos que nos encontramos. Estábamos haciendo un video y decidimos como que también mostrar la realidad que viven acá en los montes o en el campo estas personas. Estén pendientes que estaré prontamente en una reunión con ellos también, donde hablaremos muchos temas.